¿Qué es la salud de los mexicanos? No solo para las pequeñas y medianas empresas, sino inclusive para la clase trabajadora. Entonces se ve y se prevé un escenario bastante complicado para la situación económica. Es fundamental el que se puedan, sobre todo, tratar de sostener los empleos formales. En fin, los empleos que son producto en gran medida precisamente del esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas. Por eso nosotros hemos reiterado y hemos presentado ya distintos puntos de acuerdo, en el sentido de que era muy importante, y sigue siéndolo, que el gobierno federal establezca una serie de incentivos precisamente, sobre todo para las pequeñas y las medianas empresas. No estamos hablando de los grandes empresarios, estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas que crean la mayoría de los empleos de nuestro país, precisamente para aliviar de alguna manera y ayudar económicamente a estas pequeñas y medianas empresas para que se puedan sostener estos empleos formales, que pagan impuestos, que pagan el seguro social, que era fundamental para poder recuperarnos de manera más rápida una vez que concluya esta pandemia.